Chicos, en este nuevo video vamos a intentar buggear a Opila. Opila, si no recuerdan, en el video pasado, el primer video que hicimos de Garden of Boundtown, fue ella. Ella es Opila. Supongo que es niña, porque pues no sé, es rosadita y suena a nombre de niña, Opila. Entonces, si se acuerdan, me dio mucho, muchísimo miedo el que me estuviera persiguiendo, pero esta vez vamos a hacer que ella nos tenga miedo a nosotros. Así es, así lo escucharon. Así que vamos a pasar esta primera parte para que sea más rápido, ¿ok? Ya saben que aquí tenemos que abrir esta puerta con una llave azul que la encontramos aquí. La agarramos, la llave, ahora vamos a abrir esta puerta. Vamos a hacer rápido esto, la primera parte, para llegar a esa parte de Opila, ¿vale chicos? Y aquí tenemos nuestro dron, ¿ok? Tenemos el control, pero necesitamos pilas para el control. Ajá, necesitamos dos baterías. ¿Qué las encontramos? Aquí, vean. Aquí están las dos baterías, ¿ok? ¿Ok? Vamos a ir de regreso por nuestro dron. De hecho, bueno, no. Ahorita nos van a explicar cómo lo usamos. Podemos usar nuestro dron, podemos llamarlo. Y él es el que nos ayuda a apretar los botones, chicos. ¿Ok? Tenemos que apretar este botón y el de acá. Así que miren, vean. Ahorita lo mandé para allá y nos va a apretar ese botón. Ahora tiene que apretar este otro botón. Ahora, ¿ven? ¿Ven, dron? ¿Droncito? ¿Ven? Perfecto. Y ahora sí se nos abre la puerta. Creo que nos va... Ah, aquí está. Ahí está, chicos. Va a abrir la puerta. Y vean quién nos va a aparecer desde el inicio. Sí, chicos. Esa es Opila, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¿Pueden ver? Es igualita. El flamingo. Es un flamingo, pero yo le digo pollo. El pollo rosado. Y sí, chicos. Ella es Opila. Opila es una mamá muy... un tanto buena. Pero, pues, como que su cara no me... no me... No me da buena espina, ¿ok? Pero ahorita que se va, se va Opila, vamos a... Tenemos que hacer que ella nos tenga miedo. Vamos a prender la luz de acá. Podemos prender la luz. Y pueden ver que Opila está hasta allá atrás, chicos. Vean. Está hasta allá atrás como si fuera una estatua. ¿Ven? Como si fuera una estatua. Y nosotros... ok. Tenemos que venir para acá con Opila. Y tenemos que agarrar seis huevos. Tenemos que encontrar seis huevos. Dice, Opila. La misión de Opila. Tenemos que encontrar seis huevos y darle de comer a Opila. A ver. Ahora que lo pienso, eso es como canibalismo, ¿no? O sea, entre ella. Porque ella es un... No es un pollo, pero es un ave. Un flamingo es un ave. Y quiere comer huevos. O sea, es como si nosotros comiéramos... Ay, no. No, 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 no. Ok, no. Eso está muy, muy, muy feo. Y vamos a encontrar todos los huevitos, chicos. A ver. Ya tenemos un huevito de Opila. Acá hay otro, chicos. Aquí hay otro huevito. A ver. Otro huevito. De... Por acá debe de haber más. Son seis y apenas llevamos dos. Vamos a subir. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Y aquí hay otro. Creo que aquí tenemos que activar algo. Esto con la tarjeta azul que ya tenemos. Ok. De ahí tenemos que llamar al dron. Tenemos que llamar al dron porque tiene que abrirnos este botón. Este botón tiene que apretarlo. Así que dron, ve para acá. Y ahí viene nuestro dron. Vean, chicos. Ahí viene nuestro dron. Ok. Y vean. Miren, chicos. Y nos saca este huevito. ¿Cuántos huevitos llevamos? La verdad no recuerdo cuántos llevamos, chicos. Pero no llevamos muchos. Todavía nos falta. Todavía nos hacen falta los huevitos. Y no sé dónde más están. No sé si puedo agarrar este. Este es uno. Este es uno. No sé cuántos son. A ver. Vamos a ver cuántos llevamos. Uno. Dos. La estamos alimentando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Ya llevamos los seis? Ok. ¿Ya? Ah, no. No. Tenemos que encontrar uno más, chicos. Tenemos que encontrar un huevito más. Pero no sé dónde está este otro huevito. Ya no me acuerdo dónde estaba este otro huevito, chicos. A ver. Hello, huevito. A ver. Es que no sé dónde. Aquí está el otro huevito. Ok. Aquí está el otro huevito. Vale, 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 vale. Ya tenemos el sexto huevito, chicos. Ahora, ahorita que ya lo vamos a alimentar o la vamos a alimentar con los seis huevitos que nos pide aquí, nos va a dar un premio. Nos va a dar un premio. Miren. Ahí está. Ahí viene el premio. Ahí viene el premio saliendo desde la garganta del pollo rosado. Ok. Dame el premio. Dame mi premio. Y mi premio es una tarjeta amarilla. Ok. Como saben, nosotros ya tenemos una tarjeta azul. Y miren, aquí está para poner la tarjeta amarilla. Pero necesitamos apretar este botón. Así que vamos a llamar a nuestro dron y para que vaya para allá. Ok. Aprétala. Pígale. Ok. Tiene que romper primero el cristal el dron. A ver. Rompe el cristal, pues. No, rómpelo. Sí puedes romperlo. A ver, no. Tenemos que picarle acá. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, chicos. Ahí va. A ver. Y rompe el cristal. Ok. Otra vez vamos a llamarlo para que pique el botón. Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos, dron! ¡Vamos! Ok. Y ahora se nos abre esta puerta, chicos. Miren, aquí está. Este es Bam Bam. Y aquí dice el fin está aquí. No, no lo creo. Vamos a agarrar este martillo. ¿Y para qué queremos este martillo, chicos? Vamos a abrir esas tablas que está bloqueado. Están bloqueadas estas tablas. Ok. Y tenemos que abrir esta cosa. Ok. Adiós, Opila. Por favor, quédate ahí. Oh, no, chicos. Ahora sí, ya llegamos a la parte que nos interesa, ¿ok? Entonces, miren, chicos. Lo que ya saben, si no han visto el video de cómo es la primera parte de este juego, tienen que verlo, por favor. Así que, a ver. Vamos a... Vamos a hacerlo. Tengo miedo, la verdad. Vamos a hacerlo. Ok. No, todavía no. Ok. Es aquí. Es aquí, pero todavía no. Tenemos que... No. Tenemos que activar algo. Ah, pues tenemos que activar esto aquí. A ver, vamos a activarlo primero. Se nos baja el carruaje. Este es nuestro medio de transporte para llegar al otro lado. Así que, ahorita que se baje, tenemos que apretar esta cosita. A ver, una, dos, y nos subimos. Nos subimos y ya se activó. Así que, la ponemos y nos vamos. Adiós. Adiós. Vean eso. Vean eso. Las pisadas de Opila. Estas son las huellitas de Opila. Viene desde el sótano, chicos. Y no sé qué hay en el sótano, la verdad. Pero hay cosas en el sótano que no queremos ver. Ojalá y nunca vaya para allá. Ok, chicos. Miren. Este... Ok, eso es para volver a dar vuelta. No sé si necesitamos oprimir eso. Creo que sí. No sé, la verdad. A ver, vamos a picarle. Ok, se va. No sé por qué, pero se va. Tenemos que poner los colores de nuestros amigos aquí. Este sabemos que es el verde. ¿Sabemos que es verde este? Opila, obviamente. Opila es la protagonista de este video, chicos. No, ya me lo pasé, pero Opila es rosa. Este es morado, pero por alguna razón aquí se ve azul. Miren, díganme si o no se ve azul. Bueno, se ve como que entre morado y azul. No sé. Este es naranja. Es como Orange de Rainbow Friends. Eso, eso. A ver, vamos a picar el naranja. Ahí está, naranja. Este rojo, este sí es rojo y la niña es, creo que es la blanca o es gris. Es la gris. Blanca o gris, más o menos. Esos dos colores. Son parecidos, ok. Son parecidos. A ver, vamos a picarle. Ahí está. Ahí viene, chicos. Prepárense porque ahí viene, ok. Miren. Pueden ver que aquí, cuando agarramos esta llave, enseguida viene Opila. Opila viene para acá. Ahí les voy a enseñar. Vean. Ahí viene Opila, chicos. Ahí viene Opila. Ok. Vamos a llamar a nuestro dron porque ahorita lo vamos a necesitar. Ahí viene Opila, pero se va a bajar hasta allá, chicos. Y la verdad es que no me gusta. No quiero ni siquiera ver porque con el simple hecho de que me vea así, no quiero. Ok. Dron, ven para acá y tenemos que picarle. Ay, no. Se va a activar apenas ahorita. Se va a activar apenas ahorita. No puede ser. Ahí está. Ahí está. Tenemos que picarle, chicos. Ahí viene Opila. Ahí viene Opila. Pero no se va a acercar a mí hasta que piquemos esto. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ahora sí viene Opila, chicos. Ahora sí viene Opila. Ahora sí viene Opila. Ahora sí viene Opila. Pero podemos saltar hacia acá. No, no salté. No, lo hice mal, chicos. No puede ser. Lo hice mal. Opila, por favor. Opila, por favor. Opila, por favor. Opila. Ahí está. Lo picamos. Ahí viene Opila. Ahí viene Opila. Hola, Opilita. Hola, Opilita. Y no lo picó. No lo picó bien. No lo picó bien, chicos. No lo picó bien. A ver, hasta que lo pique. Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí está. Podemos correr. Podemos correr. Podemos correr. Podemos correr. No, que me caí otra vez. Ok. Y lo activamos. Una vez que se activa, tenemos que correr, chicos. Corremos. 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 Y podemos avanzar hacia acá. Chicos, ya hay regresa Opila. No me atrapa. No me atrapa. No me atrapa. No me atrapas. No me atrapas. Adiós. Ven. Vengan para acá. Vengan para acá. Adiós, Opila. Ay, pobrecita. No. No puedes. No puedes. No puedes. No. Ahí viene. Ahí viene. Pero oye, corre bien. ¿Qué onda, Coropila? Corre. No sé. Está muy graciosa. A ver, vamos a intentar hacer algo para que se quede ahí. Ok. Es venirnos para acá. A ver. No. Oh, no. Me caí. No. Chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Giselle y Sileni. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Chicos, también saben que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando Andy sube un video. Y eso me hace muy feliz. Muchísimas gracias, chicos. Este va a ser el plan. Tenemos que estar justo en la parte donde está el barandal. Como un barandal como este, pero del otro lado. Y tenemos que estar de esta parte. De este lado del barandal. Hacia acá. No del lado del piso. Así que tenemos que ver si lo podemos hacer bien. Ok. Ok. Corremos. 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 Y aquí. ¡Ja! Saltamos. Ok. Y ahí viene Opila. Ahí viene Opila. Ahí viene Opila. Corremos otra vez. No me alcanza, Opila. No me alcanza. ¿Será que puedo correr hacia acá? Miren, miren, chicos. Miren, miren, miren. ¿No? ¡No! ¡Chicos! ¡Sí, van! ¡Chicos, chicos! No lo apretó. No lo apretó. No lo apretó. Ahí está. Aprétalo bien, por favor. Apriétalo bien, bien, bien. Y ahí está. Ok. Ahora sí. Corremos por nuestras vidas, chicos. Corremos. Corremos. Esperen, esperen. Ahorita que aparezca el otro. Ahí está. Ahora sí. Corremos de este lado. Ok. Ya vimos que si nos vamos del otro lado, no nos hace nada. Pero tenemos que estar justo aquí, miren, chicos. A ver. Ahorita que se acerque un poquito. Ahí está. Ahí está. Tenemos que venirnos justo acá. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahora vamos a ir lentito, lentito. ¡Ah! Aquí. ¡Ay, chicos! ¡Miren! ¡Miren, chicos! Ahí se quedó Opila. ¡Opila! ¡Opila! ¡Ah! Que no me atrapa. Que no me atrapa la Opilita. No me atrapa. ¡Ay, te sientes bien! ¡Ay! ¡Cómo voltea la cabeza, chicos! Miren, 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 miren. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Ay, Opila! No me alcanza, chicos. No me alcanza. A ver. ¿Y si me voy más para acá? ¿Me seguirá? A ver. Ya no me sigue, chicos. Ya no me sigue. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y se... ¡Ay, ay, ay, ay! Y se detiene, se detiene, se detiene. ¡Ay! Chicos, me va a alcanzar, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡No puede ser, chicos! Me va a alcanzar. A ver, a ver. Vamos a ver si la podemos guiar hasta esto morado. A ver. Opila. Me estoy acercando. ¡Ah! Estoy en el... No, ya no me quiero acercar más a ella, chicos. ¡Ay, ay, 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 ay! Opila. ¡Ay, no, Opila! Ya lo quiero, por favor, Opila. Opila. Opila, por favor. ¿Será que puedo saltar hacia allá? A ver, vamos a intentar. ¡Ay! ¡Pude saltar! ¡Pude saltar! ¡Pude saltar! ¡Pude saltar! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Parece regañada Opila como de... ¡Oh, Dios mío! Tengo que ahora encontrarlo. ¡Adiós! Opila. No, 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 ¿eh? No. A ver, a ver. ¿A qué no puedes? ¡Ay, que no puede la Opilita! No puede. No puede alcanzarme. ¡Opila! ¡Opila! A ver, Opila. Te va a alcanzar mi dron. Te va a alcanzar... ¡No! Me voy a caer. Ay, me voy a caer. Opila, Opila. Da un besito, Opila. Dame un besito y un abrazito. Opila. 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 ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Me caí! Ya jugamos mucho con Opila. Ya le hicimos dar vueltas. Opila ya está harta de nosotros, chicos. Opila dice, ya, por favor, déjame en paz. Porque no quiero andar con tus juegos. Yo solo vengo a comer niños y personas que están buscando a sus hijos. Así que vamos a correr, chicos. Vamos a correr de Opila, que ahí viene la Opilita. Ahí viene. Pero vamos a... Adiós, Opila. Lo siento. Lo siento por hacerte eso. A ver, listos, listos. Ahí viene. Una, dos y... ¡Apretamos esto! No se vale, pero sí lo apreté. A ver, rápido, vamos para allá. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ya se nos fue Opila. Ya, ya, ya. Ahora sí. Ya, ya, ya. Déjenme intentar una cosa que dicen que se puede hacer, que es volar con el dron. O sea, nuestro queridísimo dron este, sí, claro, podemos volar con él. Pero no sé exactamente cómo lograr hacerlo. Vamos a ver si podemos hacerlo. Necesitamos, este, creo que... No, necesitamos una mesa, ¿no? No una silla. Necesitamos una mesa. A ver, vamos a... No podemos agarrar simplemente la mesa y así. Pero vamos a poner... Oh, dron, ve para acá. Vamos a guiarlo hacia acá, chicos, ¿vale? No, no, no. Aquí. Aquí, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ven, dron. Por favor, te necesito aquí. ¿Dónde estás? Ah, aquí está. Ok, a ver, vamos a ponerlo ahí. Tengo que hacer que se atore. Tengo que hacer que se atore. Atórate, por favor. Atórate, por favor. Atórate, 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 por favor, atórate. Dron, ayúdame, dron. No se atora, no, no se atora. Yo ya me atoré. Yo fui la que se atoró. A ver, a ver. Para allá, dron, por favor, métete ahí. Métete ahí, por favor. A ver, dale, 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 dale. No, otra vez, otra vez. Otro intento, otro intento. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. A ver, vamos a guiarlo justamente de este lado. A ver, que venga abajo de la mesa. A ver, ve abajo de la mesa. Oh, eh, no, no se atoró. No, no se atoró, creo que no se atoró. A ver, ¿puedo subirme? ¿Puedo subirme? Voy a usar esta sillita para ver si me puedo subir. A ver, ¿será? Ay, chicos, ya puedo. Chicos, estoy volando. Chicos, estoy volando. Vámonos. No, ahí me estoy. Estoy dando vueltas. Vámonos. ¿No puedo pasar? No, sí puedo, sí puedo. Sí puedo, sí puedo. A ver, vamos, 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 chico. Vamos, vamos, chico. Vámonos así ya. Sube, por favor, sube. Sí puedes, sí puedes. Yo sé que... ¡Estamos volando! Chicos, estamos volando en el dron. Vámonos. Vámonos a dar un paseo, chicos. Vámonos a dar un paseo. ¡Ah, no! Me voy a caer. ¡Ay, no! Ok, sigo aquí, sigo aquí. Sigo aquí, eh. Sigo aquí. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a irnos para allá. A ver, taca, 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 taca. Vamos a irnos para acá abajito. A ver si podemos bajar y podemos ir hacia donde Opila se fue. ¡No! ¡No! Mi mesa se va a estrellar. Me voy a estrellar. ¡No! ¡Me caigo! ¡No! Estoy arriba. ¡Ah! ¡Que me mandó volando, chicos! Pero sí pudimos, sí pudimos volar. Así que misión completada. Eso es lo que quería. Quería volar. Podemos hacer, podemos ver al gigante que se llama Jumbo. De hecho, bueno, no. Tu foto está hasta allá. El Jumbo, que es el verde, el green. En algún momento vamos a llamar al este. Así que vamos a... Ok. Miren, vean. Chéquense nomás. Vamos a intentarlo también, ¿vale? Tenemos que agarrar estas sillas y tenemos que meterlas para allá. Hacerlas hasta allá. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. A ver. Sí, ya, por favor. Por favor. Por favor, quédate acá. A ver. Vamos a dejarla justo aquí. Ahora sí. Vamos a esperar. Ok, vean. Se está bajando, chicos. Se está bajando. Se está bajando. A ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok. A ver. No sé si me salga, la verdad. Vamos a ver un poco. Vamos a intentar a ver si nos sale. Ok. Este... Creo que me tengo que quedar acá. Aquí. A ver. Vamos a quedarnos aquí. A ver qué tal. No, ya me atoré. Ya no me puedo mover, chicos. Ya no me puedo mover. Ya me atoré. Vamos a ver si nos funciona aún así. A ver. No, mi dron. Ay, me voy a caer. Ay, ok, ok. Aquí, aquí. Miren, ahí está Jumbo. Esta, esta, esta sombra es Jumbo. Ok, me voy a quedar aquí. Espero no caerme porque estoy en la orillita, chicos. Estoy en la orillita. Ahí está Jumbo, chicos. ¿Lo escuchan? Ahí viene. Ahí viene, chicos. Me voy a... No quiero caerme, chicos. No quiero caerme. Ahí está Jumbo. No, no se pudo. No se... No se bugueó el Jumbo, chicos. Chicos, esto fue nosotros tratando de que Opila se quedara toda... Sin saber qué hacer. Y también pudimos volar. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Chao, chao.